¿Te quedas solo a los 14 años? ¿Por qué entras ya a una organización? Sí, sí. Llega un equipo, ¿no? Llamado San José, en Fuerzas Básicas. Y como estaba lejos de la ciudad que vivía, no teníamos la condición de rentar algo. Yo tenía que vivir en el club, en la Casa Club. Pero la Casa Club era abajo de las escaleras del estadio. Entonces, eran condiciones así, muy bajas, ¿sabes? Eran como 15 niños viviendo juntos, compartiendo baños, compartiendo... Un ejemplo, había una máquina para lavar ropa. Entonces, ahí teníamos que compartir una máquina para 15 niños. Y eran condiciones así, muy difíciles, ¿sabes? Pero era lo que tenía en la época. Y como te lo dije, ¿no? Es la cuestión del precio que quieres pagar para ser un jugador profesional de fútbol. Ni todos los equipos tienen la condición de dar una buena Casa Club. Y en este caso, San José no tenía una condición tan buena. Pero era un equipo que... Que en Fuerzas Básicas era muy fuerte. Y me podía dar la posibilidad de ir a un gran equipo en Brasil. Y ahí tener mejores condiciones. ¿Y cuánto tiempo te pasaste ahí? Pasé dos años. Dos años ahí y después tuve la oportunidad de ir a un gran equipo en Brasil. Que es Fluminense, ¿no? Que es un equipo muy reconocido en Brasil. Y ahí tuve la oportunidad de jugar tres años en Fuerzas Básicas de Fluminense. Y ahí las condiciones ya eran muchísimo mejores, ¿sabes? Tenía una Casa Club con condiciones adecuadas para una persona poder vivir, ¿sabes? No era algo que tienes que vivir abajo de las escaleras. Que tenías que compartir baño con otras 15 personas. Entonces, era algo más organizado. Y me dio mucho, me dio mucho esto. Fluminense ya te hace tu primer contrato. ¿A qué edad firmas tu primer contrato? A los 16 años. A los 16 años es donde firmé mi primer contrato. ¿Pero lo firmó tu papá o tú ya podías firmarlo? No, firmé yo. Aquí en Brasil, las reglas, con 16 años, ya podría firmar un contrato de trabajo. ¿Y cuánto dinero firmaste y qué le hiciste a ese primer dinero? Bueno, era una cantidad muy baja. Si vamos a hablar en pesos, no llegaba a 3 mil pesos mensuales. Era algo como 2,500, 2,700 mil pesos. Ajá. ¿Y ese dinero lo guardaste para ti? O sea, tus papás ya te decían, ese es tu dinero. Sí, sí, ese era mi dinero, ¿no? Pero me acuerdo bien que me compré y la primera cosa que me compré fueron un par de guantes nuevos. Porque a mí siempre me encantaban los guantes y mi papá hacía un esfuerzo muy grandísimo porque los guantes eran muy caros, ¿no? Hoy ya hay guantes un poquito más accesibles de precio, pero en la época los guantes buenos eran muy caros. Entonces, yo tenía eso conmigo que el día que tuviera mi primer salario, me iba a comprar unos guantes muy chingones, como se dice en México. O sea, que de niño no te daban guantes, de niño te daban guantes de Navidad, yo creo. Era tu gran regalo y había que cuidarnos muchos años. ¿Te dieron regalos de guantes de portero o no? Guantes, pelotas, tachos de fútbol. Estos eran playeres de equipos como Real Madrid, Barcelona, eran los regalos que más me gustaban. Oye, Tiago, y supongo que eras un atleta, ¿no? O sea, ahora lo que estás platicando, que eres un natural para la portería, supongo que eras fuerte, eras elástico, eras resistente. Todas esas cualidades se fueron trabajando ya en una organización. Pero cuando dices que empiezas a destacar sin un recorrido físico, ¿quiere decir que había ahí materia prima natural que después con el tiempo se fue ajustando? O sea, eres un atleta natural como mucha gente en Brasil. Sí, sí, así era. No tenía la carga física que tengo hoy, la fuerza física que tengo hoy, pero siempre tuve una muy buena altura para lo que quería, ¿no? Porque en Brasil siempre se decía que los porteros tenían que ser altos. Entonces, yo siempre cuando tenía ya mis 14 para 15 años, siempre tuve una estatura muy buena para portero. Yo era un tipo más delgado, pero siempre al pasar de los años, iba a ganar un poquito más de condición física, de músculos, y eso me fue permitiendo cada vez estar mejor. ¿Y en Fluminense cómo te fue? Muy bien. En Fluminense creciste, te asentaste, te consolidaste. Sí, fue muy bien. Los tres años que pasé ahí fueron años muy buenos, una grandísima institución, ¿no? Entonces, ahí yo aprendí mucho más como portero, ¿no? Tanto en la cuestión física como en la cuestión técnica también, ¿no? De tener perfección en los movimientos, en hacer las atajadas de una manera más coordinada. Entonces, fueron tres años muy buenos, que al final una lástima que no pude lograr ser jugador profesional, ¿no? De Fluminense. Tuve que regresar a San José por diversos motivos. Fluminense no hizo válida una opción de compra para que yo fuera jugador del primer equipo. Y de ahí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ahí yo regreso a San José, ¿no? Que es el equipo ese que yo vivía abajo de las escaleras, todo. Pero cuando regreso a San José, ya regreso como un jugador profesional, ¿no? Un jugador del primer equipo, con 19 años. Y regreso para ser segundo portero del primer equipo. Y afortunadamente para mí y desafortunadamente para el portero que era mi titular en la tercera o cuarta fecha, no me acuerdo bien, del torneo local. Él tuvo una fractura en la pierna y yo tuve que entrar en un partido contra el Internacional de Porto Alegre, que es otro equipo muy reconocido en Brasil. Y con 19 años hice el debut como profesional. Y de ahí mi carrera tuve un upgrade muy grande. Porque imagínate, con 19 años un portero debuta en el fútbol profesional es algo que llama mucha atención, ¿no? Me quedé otro año y medio ahí y después me fui a Figuerense, que era el equipo donde yo era aficionado, del estado donde nací. Y me quedé otros tres años hasta llegar a Gallos. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!